No, no, me muero, me muero, me muero, el lifer, boludo, no, jejejeje Vicio sin Bienvenidos queridos místicos, hoy vamos a estar jugando Jump Force Este increíble juego de Bandai que salió el mismo día de hoy Así que lo traemos acá directamente al canal para probar todos sus increíbles personajes Donde nos vamos a cagar a trompadas Antes que nada, recordás seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video Si no te las dejo acá arriba, como siempre, y seguime Porque, porque sí, porque se me cantó que se yo, seguime, vení, mirá la fotinio mirá los estadinio está recopado bueno, vamos a arrancar directamente, cada uno puede crear su personaje y toda la historia, tenés varios slots para crear personajes, yo ya creé el mío, ahí lo están viendo, tiene un pelo medio místico con unos flecos mega azules, y obviamente la capa de Lyon Dime Hokage del padre de Robertinho, no vamos a decir nada por si alguno no lo vio, pero lo importante es que vi, igual es soy un boludo, pero lo importante que es lo que quería decir, es que el juego tiene un modo historia muy un copado, tiene como una unión de mundos del shonen, y una historia muy compleja e interesante, y que por supuesto, como en todos los juegos de Bandai, podés crear tu personaje como vos quieras mirá, yo tengo los ojos de Orochimaru, un ojo de cada color, la capa del Lyon Dime Hokage, una cosa medio extraña, obviamente me gusta mucho el Haruto pero podés hacerlo de Dragon Ball de One Piece, de lo que se te cante la pelota bueno, esto es básicamente el lobby donde uno va saltando, hace las misiones, tiene lugares para ir a pelear así, con conexión, sin conexión podés correr el círculo como un boludo haciendo un torbellino y muchas cosas más, pero nosotros vamos a combatir sin conexión, ¿por qué? porque se nos canta la pelota, vamos a jugar contra el AIA, porque no tengo un amigo soy falón, eh así que bueno, uno puede pelear con su personaje por supuesto que para algo lo creo, y también tenemos todos los demás personajes místicos de este increíble juego, que está buenísimo por supuesto tenemos a Goku, tenemos a Bequita, tarda un poquitito, eh encárgame los personajes, hijo de pu... Trunks Freezer, mirá los músculos de Freezer eh, te digo que me hacen dudar de mi heterosexualidad, tenemos a Picoro también tenemos a Cell, a ver si me lo carga ahí está, perfecto, son 6 de Dragon Ball yo no sé si se destrabará algún personaje que otro, la verdad que todavía no lo chequeé, si las debo esa pero bueno, tenemos también por supuesto a los de One Piece a Luffy, Zoro, Roberto Pettinato déjame leerlo porque no vi One Piece, Anji Marshall de Teach, lo reconozco no me peguen, no vi One Piece pero sí, por supuesto, vi Naruto y tenemos a Naruto, tenemos a Sasuke tenemos a Kaguya, tenemos a Gara tenemos a el boludo de Kakashi a ver si me lo carga, cárgame a Kakashi dale un ratito, Boruto, por supuesto mirá, lo metieron a Boruto, no lo había visto esto Seiya, por supuesto, Shiryu también a ver si me lo carga, ahí está este río Seba ¿qué hace Seba, todo bien? tenemos por supuesto a... Oh my God, Mugushindero ¡NAMI! y los personajes de Bleach a la frutillita mística Roberto Pettinato bueno, sí, un montón de personajes muy copados bueno, tenemos de todo, eh así que pueden elegir lo que se les cante en las pelotas mirá, Shiryu Shakuzo Shakuza, cualquier Hunter x Hunter Jojo, Aventura Bizarra Mística el tarambana este de Shiryu Haguzo uh, Toguro, mirá mirá, Toguro no, este me mató porque me estoy quedando sin batería Runony Kenshin este me encanta es uno de los que más me gusta preferiblemente a mí preferido y por supuesto, Makotito Makotito Shiryu, señores con la pólvora, ahí el chipibarijo, buenísimo y Shugimoto mamá, papito yami yuy una cosa de loco y que este quién es el de Boku no Hero Místico nada, estamos todos estamos todos vinimos todos somos como cuatro así que vamos a probar varios de los personajes vamos a arrancar con Dragon Ball por supuesto vamos a probar a los que más me gustan de Dragon Ball que por supuesto son Freezer eh, Cell me gustan me gustan los malos a mí y podría poner Vegeta pero vamos a poner Goku porque yo sé que a la gente le gusta Goku y después me andan de random qué sé yo los lugares son reales una cosa de loco por ejemplo Namekusei la aldea oculta de la hoja una cosa rarísima no sé si también destrabaremos alguno de los mapas pero bueno le mandamos aleatorio así no decidimos mira, elegimos cualquier mapa de mierda mirá la Freezer, eh es una cosa rarísima es un alienígena y sí, en realidad siempre lo fue pero bueno, no importa me gusta la gráfica ya había salido el Shonen Jump como era el otro del J-Stars ¿de acuerdo? que salió en el 2014 un metimos a hacer ahí una cosa de loco que tenía una temática medio parecida este anime realismo pero, obviamente la gráfica mejoró muchísimo no es el mismo juego de la otra vez y el roster de personajes está mejor me gusta más qué sé yo a ver, vamos a mandarle ahí un cocinio que tengo los ataques de todo tipo mirá como cargo aquí, papá ¡toma! no veo un carajo pasa que va muy rápido el, viste como es Duracell barrera perfecta Wesa ¡toma! ese ataque siempre lo pone en todos los juegos y no me gusta ni en pedo a ver ¿con qué le pego? ¿con Goku? ¿me puedo transformar en super ladrosín? no, no puedo me puedo transformar en super viciosín a ver a super viciosín uy, si algo se le vuelan los pelos ¡correte, tarambana! forever Renji Renji uy, me regarró me regarró ah, me atravesó ya está, boludo esto como en Mortal Kombat cae muriendo ¡no! se le rompe la ropa para un poco, loca ¿no se puede morir Krillin si me transformo? vamos a hacer a super genkidama vamos, guacho dame tu energía ¡pegaso! a ver uy, se la pegué no se la pegué ahí está super saiyajin ah, es la clase a Majin Bu muy bueno muy copado y ahora quedó transformado ¿no? si, mirá ese super ladrosín que bien se ve vamos, eh ¡y con eso! ¡vamos! ¡guata! ¡yata! ¡yata! ¡guata! ¡yata! arre que no no le pegué ninguna, eh un desastre vamos a hacer un Kamehameha para matar la ladronzuela esta de Rukia vamos ¡Kamehameha! ¡no! con teletransportación precioso mirá como está escrito no ca... me quiero morir vamos, eh a ver si lo podemos cambiar al pibe vamos venga Freezer venga Freezer no, me trajo a Vegeta ah, no el otro tiene a Vegeta me re trabé, boludo uy, no si trabamos super saiyajin ¿qué hacemos? rajá, boludo no, final attack bueno, no importa no importa ah, bueno pará un poquito hermano 104 golpes no es difícil hacer combo me parece en este juego con el dedito, eh a ver si le volamos el planeta dale, guacho ¡tomó! no le saco un carajo se debe haber cubierto ¿no? Vegeta me cortaste la cola pajero me cortaste la cola me cortaste la cola sos un hijo de puta puta madre vete Mario correte venga 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 ahora lo que me pregunto es cómo carajo pelean algunos luchadores como por ejemplo no sé imagínate a Yami y Yugi peleando contra Cell Cell caga bife le toca con un dedo y lo baja no sé cómo peleará ahora Shugio Shugio guay mira me hizo mierda ¿me rompió un ala? me rompió un ala muchachos qué bueno que está eso ahí va y también el coso un cuerno místico ¿se murió o no se murió? sí se murió no no se murió hijo de puta no entiendo nada listo ya está cerrame la 12 lo matamos no me jodas más Vegeta vamos eh vamos con Luffy contra Cell una cosa medio extraña elegí personajes por supuesto de One Piece para probarlos un poquitito porque el Gomu Gomu me va a estirar toda la caja no cómo va a decir eso Luffy go empezó a pegar con un Gomu Gomu dale que la estiramos toda a ver qué onda Sasuke uh contra Sasuke encima una cosa de loco se ve el juego de One Piece ¿no? también esto lo estoy esperando hace rato aunque no haya jugado aunque no haya jugado aunque no haya visto el anime igual le tengo muchas ganas parece un juego mundo abierto muy copado dale pegale guacho ahí está a ver vamos a hacer algún poder el Gomu Gomu no pico como esto Gomu Gomu halcón místico va tomá es como un puño místico y este el oso pardo claro cuando se le pone la piel negra no returbio pero en serio se le pone así mirá no estoy jodiendo ahí está hace como dos bolas como la de Mario uh metí a Zoro ahí no entiende nada Zoro pará pará tenemos el especial de toro no de toro cualquiera no que haces a que no Chidori me la dio eh encima Chidori uh con Susana Jimenez todo incluido eh Kami Katsunoyou es un monokami uh es el Susano de Tachi y Tachi místico pará Gohan de la Ferrer dai quien sos boludo pará panca el uh tomá eh las tres espadas se la di no me la dio la mi me mató ¿sabés que me mató? hijo de mi vagones y amigos por supuesto no esta teletransportación mística que hace Zoro con las cuatro espadas porque en realidad no tiene tres y una cuarta no mentira ¿cómo va a decir eso? no diga eso señor vamos a usar a señorita Hancock ¿qué hace Hancock? todo bien es como un hada Wong pero más mística ¿no? a ver qué onda para le tiramos yo lo permití ¡víjese guacho! uh se la re dio eh uh como Chulí eh pavo tomá pavo femur frag uh como el mío mirá quedó como Lord vení no cubrete guacho cubrete cubrete que me la pone toda zafé 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 a ver Gomu Gomu uno pico dale dale ¿cómo es esto? ataque de la cuarta garcha dale a celo no me va a ganar me va a ganar y me voy a calentar eh la tralladora del halcón místico pero cómo me pega me ganó no me dejaste probar el Boku Boku uno pico hijo de puta ahí está descubrimos con Zoro un método para para este verano caluroso mira ahí te ponés las tres espadas y hacés un ventiladorcito no tenés que prender el aire no te jode más que con el de 24 una cosa de locura ahí vamos con la cuarta marcha de Luffy a ver si la podemos hacer me dejás hacer la cuarta garcha ahí va oh oh papá se la pegó no se la pegó cómo no se la va a pegar qué buen ataque para vamos de vuelta vamos de vuelta para 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 perdí la camisita no sé qué le pasó ahí está re re enojado Luffy pero no importa lo importante que estamos vivos y culiando no y culiando vivito y culiando ahí está vamos 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 Sasuke también quedó cagado a palo ¿podría ser de ataque ahora? eso es un sí señores vamos vamos con la cuarta garcha otra vez ataque místico cuarta garcha go agarré no no sé cómo puede ser que se cubra siempre es un maldito bueno gané no sé cómo pero gané lo importante es eso es ganar vamos a jugar uno por supuesto con Naruto con Sasuke y con Kaguya ahí está contra vamos a jugar contra los otros tres de Naruto son otros tres a ver sí sí Kakashi Gara Kakashi y Boruto así que vamos a ver qué tal los shinobi ¿no? ¡Vamos Gara! ¡Vamos guacho! a ver qué onda Naruto han pasado mucho tiempo desde que jugamos al centro pero esta vez este es nuestro enfrentamiento será místico ¿verdad Naruto? ¿contestá? ¡No voy a perder Gara! porque ahora no es... preguntame otra vez que estaba medio pedo Naruto ¿qué le pasó? dale guacho ¡Vamos! ¡3, 2, 1, 1! ¡Muro! mirá mirá cómo hago mirá cómo hago en el mondongo no me agarró no Kakashi ahora ¿qué onda? cará no me cambié de personaje recién empezamos uy hijo de puta me caga palo ¿ya me va a sacar la ropa Kakashi? uy lo frené ¿viste? hice como un parry tomá cagé un shin uh épico a ver hacemos Rasengan Rasengan Tomá con ere Rasengan como debe ser un Rasen Shuriken con la bestia de una cola no con la bomba bestia con cola ah el Rasen Shuriken re zarpado uh mirá Kakashi ya está re sin ropa un desastre uh Rai Kiri con Susano pará pará un poco sacó el Susano de Obito ¿de dónde lo sacó? pará un poquito flaco bueno podemos hacer la bomba con bestia ah ya está liberé el sabio de los seis caminos boludo mirá pregúntame otra mirá Kurami está que lindo que está en 3D tomá pum sin Cell Shading como debe ser en realidad me gusta más el Cell Shading pero no importa mirá tengo las pelotitas soy todo todo un Madara pero de la Ferrera a ver qué onda sabio de los seis caminos ahí preguntame otra muy bueno muy copado tráeme a Sasuke a ver me estoy cubriendo con las costillas de mi Susano pero el chabón se pone a leer no sé qué carajo está haciendo oh gole guacho oh gole a ver si te hacemos el Tamekasino Tatsukoni wechigone 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 uchidori mirá vamos eh a ver quiero hacerle la ulti de Sasuke señores quiero hacerle la ulti de Sasuke aunque creo que Sasuke me la hizo en la partida pasada pero no importa a parada tenemos que traer todavía a Kauya también uy no puedo creer que la hayan agregado creo que es uno de los últimos personajes que agregaron muy raro que hayan agregado a Kauya pero bueno copado copado la madre de Chakrarita a ver qué onda ceniza de hueso asesino oh cagaron fuego todos con eso ataque vacío de los 80 dioses ahí viene Madamada contra Boruto eh acabaré con tu sufrimiento claro es el Chidori este mítico que trae el el Susano se ve bastante bien eh toma pobre Boruto igual Boruto bastante fuerte está últimamente eh en el manga y bueno en el anime no lo veo pero el manga está más adelantado así que me chupo vamos Sasuke ahí está cortalo todo perfecto y hacemos el despertar de Roberto Pettinatiro uy no despertar uy me la hizo me la hizo ¿cuál es el Rasengan invisible? a ver no no es invisible pero bueno bien 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 no importa vamos vamos con el empujón divino si lo agarré lo agarré toma mandate al carajo mirá te cojo no bro te cozo te cozo quería me fui a la mierda boluco quería decirte cozo todo porque tira como mil agujas viste pero bueno maldito doble pensamiento que me jugó en contra tenemos a Seiya por supuesto vamos a usar a Seiya a Shiryu y a Omaewa no Boruto no Mutsuko K perfecto y el otro todo random vamos a jugar otra pelea y después por supuesto la última con Yami Yugi vamos Seiya sento Seiya chotoades vamos guacho así me gusta incendiame el Cosmo papi vamos ah pum pam mirá mirá esos meteoros papá todavía no hice ninguno pero no importa ahí va Pegasas Riu Seiken Riu Seiken ooooh re que no le pegué jajaja pará y que te ah tengo el cometa también toma muy copado me encanta como a ver como no es buenísimo como carga el Cosmo boludo es fantástico va haciendo la constelación de Pegaso viste salí Sasuke no me rompa los huevos el choque giratorio del pedazo a ver uuuh esa es buenísima ahí viene el dragón el dragón no lo pudimos probar en la beta a ver que tan copado está muy bueno yo quisiera saber si usa la armadura de Libra tiene Excalibur tiene Excalibur a ver pará con la manito con la manito dale que la enseñó Shura ahí uuuh bueno no salió como el oro muy copado lo que pega este muchacho la patada de dragón voladora de todo tiene tenemos para hacer la ulti necesito probar las como se llaman estas las armaduras de oro si es que las tienen uuuh el puño del infierno mirá los grititos me matan puño de 100 grietas eso ahí está cien mil golpes eh cien vamos con esto si lo dividió no tampoco despertar de los sentidos místicos dale dale te terminó el tiempo bueno gané vamos eh despertar del dolor de combate místico que no se cubra petinato porque cagamos fuego uuuh uuuh mis adversarios me empoderan tío toma ah bueno pará un poquito me encanta porque shiryu siempre se sacaba la armadura siempre le gustaba estar medio en bola viste a ver dale uuuh está mortal los efectos de chakra o de cosmo o de energía aquí o lo que sea son buenísimos encima hace las constelaciones es precioso uy si me rompió toda la armadura boludo o se la sacó no se pará 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 saski quedate tranquilo un segundo ahí está si la armadura de libra papá no espectacular espectacular decirme que me la deja puesta si me la dejó puesta vamos menem no me gusta que tenga el casco puesto pero no importa muy buena armadura de libra no me muero me muero encima es mi signo estoy re contento bueno vamos eh a ver si le puedo tirar la flecha toma uy se ve fantástico no me encantó me encantó encima a tu personaje le podés ir poniendo partes de las armaduras que vas a encontrar una cosa de locura vamos a hacer un seiseiken vamos a hacer un seiseiken dale oh no me tiró el no el chido puta madre no sobrevivo eso me agarró funeral del desierto gigante no te hace la tumba mística esa de arena ahora lo que no entiendo es por qué en Japón hay una pirámide allá está una pirámide de egipcia no sé ni de egipcia no sé ni de egipcia así no sé ni de lo bueno se murió saski listo vamos con los personajes que vale la pena vamos con Yami yugi por supuesto estuve esperando un montón con esto ya se arranca así ni siquiera hubo presentación ahí está sí vamos le tiene fe a las cartas ay por qué una cartita contra un chabón que te queda trompada no sé bueno a este le faltan todos los dientes pero ahora le vamos a bajar los últimos pocos que le quedan sí sí cállate vamos Yugi eh mirá cómo corre ahí con la cartita está re duro le encanta tiene capita tiene de todo bueno a ver cómo pelea esto tengo miedo de apretar cuadrado a ver sí Black Magician papá toma no es hermoso pelea con el Black Magician adelante no me muero boludo me muero bueno a ver vamos a ver los poderes que tiene pará ahí tiene golpe de mago oscuro pará golpe de mago oscuro dije correte tarambana no me interesa mirá cómo el hip hop que se baila ahí quiero invocar a la robo no no puede ser Source of Revelling Lights buenísimo Hikari no Poronga no me acuerdo cómo se decía en japonés no no me muero me muero me muero Slifer boludo no toma sí no no es el mejor ataque boludo lejos me sigue acá abuelo en Slifer no no voy a volar arriba de Slifer no tampoco es la pavada no yami yami claro yami yami Yugi claro está perfecto quiero traer a la chica mago oscura por favor se me terminó el tiempo y la puta madre bueno no importa me encanta cómo corre Yugi es una cosa rarísima pará quiero traer al segundo ataque que es buenísimo el Black Machine Gun pará pero correte me sacaste la capita esto no te lo voy a perdonar no te lo voy a permitir pero me dejá traer a la mago oscura boludo ahí va sí mirá muy bueno muy copado que puedas traerle a las cartas es una cosa de loco pero bueno voy a dejar de babearme por Yugi le voy a traer por supuesto a Kenshin dale boludo dale batosa ahí dale vaya toma mirá lo que es esto no sí la voz la voz la voz tiene que tener el Amaka Kiryu Ryu no Hirameki a ver pará sí este pará correte correte ¿qué es eso? es hermoso me mata como Kenshin carga aquí una cosa medio extraña pero bueno lo importante es que es así no no hay otra manera de hacer los poderes sino correte correte va eh me agarro me agarro me agarro es buenísimo el chabón tenía pólvora el filo de la espada y la prendía a fuego cuando se le cantaba a está rico aunque por eso mismo también una vez un par de veces se prendió fuego así quedó pobrecito ah no me agarro ado 99 cielos remolinos de los dragones destructores de Perón boludo le querías poner algo mal no hombre pelea de espadachines vamos pa día un ratito ahí va perfecto mirá como le pega mirá como le pega a Shishio papá puedo hacer el último poder de Shishio a ver para toma si lo agarro toma que miedo me daba este muchacho cuando era chico papi estaba todo prendido fuego era horrible una cosa ahí está traemos al Black Machine Girl Black Machine Girl Girl le dije pobrecito lo mezclé todo pero no importa son los nervios uno se emociona mucho jugando estas cosas ah me la dio otra vez con el poder de grado místico de los 34 dragones metetelo en los G lo tenemos lo tenemos vamos a hacer el lazo del Choto Escarlata uuuh lo agarró si que hace así y no es buenísima esa explosión terrible no sé como no se prende fuego el mismo pero bueno un gusto Shubi la verdad hermoso como pelea esto fue queridos místicos un poquito de Jam Force este nuevo título de Bandai Namco crossover épico de manga y anime que ya está disponible para Playstation 4 Xbox One y por supuesto en PC en Steam así que no te lo podés perder está muy bueno tiene unos poderes espectaculares y un roster de personajes bastante amplio así que está muy bueno y por supuesto como siempre les digo recuerden compartir el video darle like y suscribirse que ayuda un montón para que crezcamos como esta hermosa familia que somos los místicos por supuesto que lo llevo acá en el corazón así que los espero en estos días que vamos a tener más videos y quien te dice ya arrancamos con los Resident Evil DLC así que te espero nos vemos adiós suscríbete 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 o ating a la próxima Gracias.